Sin pensar todos los veces, salió para no alcanzarlo Una semana de huelgas y perdió el conocimiento No me estaba en su casa, no me vino, no muerto no No estaba mueco, no no, no estaba mueco, no 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 estaba mueco, no no, tomando cartel No estaba mueco, no no, no estaba mueco, no 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 estaba mueco, no no Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó en la arena Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó en la arena Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó en la arena La que quisiera cayó en la arena, en la arena cayó en la arena Me pediste un beso, me pediste un beso, a la arena del mar Y tú no te adorabas, y tú no te adorabas, un reposito de una lágrima, una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena voló, una ola tremida, una ola tremida, a ese avance del mundo. ¡Cantarona, guitara, top! ¡Cantarona, guitara, top!